es la que le va a decir a usted si usted va a tomar una medida. Entonces usted en la oposición decía que estaba harto del toque de queda. Estaba tan harto que usted llamó a sus correligionarios y seguidores y simpatizantes y usted corresponsable de haber metido al pueblo en unas elecciones internas cuando usted quería que se celebrara a nivel interno, aunque fuese cerrado, la votación convencional primaria para su partido y lo mandó ahí en Horda a comenzar a contagiarse. Y después le pidió en marzo que se sacrificara, porque tuvieron que suspenderse las elecciones de marzo. Cuando comienza el día 16 el toque de queda de esta situación de cuarentena por la declaratoria de emergencia, usted cuando estaba en la oposición decía que eso no servía para nada. Y ahora usted llega al poder y mantiene eso y la situación es la que le va a decir. Los informes son los que le tienen que llevar, porque le voy a decir una situación, presidente, a usted. Si nosotros no tomamos la decisión con un país quebrado, usted tomando 3.800 millones de dólares sobre 220.000 millones de pesos, endeudando más este país de lo que ya está de cara a una reforma fiscal que viene a partir de enero, si no es que nos la meten en diciembre, como siempre, con una economía paralizada, con una justicia secuestrada. Y usted allá en la nube con su gabinete de millonarios, millonarios, porque ahora tenemos gente más insensible. ¿Ustedes creen que a los macarrullas y a esos millonarios les importa? Ustedes no ven lo que dicen. Que ustedes los pobres no sirven para ocupar posiciones. Los pobres, los de abajo, solamente siguen para buscar votos. Son carnes de cañón y no deben ocupar puestos públicos. Y ahora resulta que es verdad que usted es el presidente de todos los dominicanos, pero no debe olvidar quién lo llevó ahí. Y esta situación de aburrimiento, una policía colapsada, que anda con los patalones rotos, como yo lo presenté aquí, las ropas roídas, los zapatos y las botas pichadas, sin cenar a lo mejor y sin un presupuesto aburrido. Gente que comienza desde las 7 y amanecen vigilando sin ningún tipo de un incentivo que no le llega nunca, con un sueldo miserable, a pie, porque el ciudadano que está haciendo vigilancia a través de la policía es el mismo que va a pasar a trabajo cuando llega a su casa, que no tiene que darle que le esperan hijos y familia. Expuesto a enfermarlo y sin nada, sin una pensión digna, porque hablamos de cambiar la policía y la mentalidad. Pero hay que darle a César a los que del César, pero entonces no queremos mejorarla. ¿Cómo demonios cambiamos la policía si no la mejoramos? Y estoy haciendo esta crítica favorable para que después me entiendan lo que yo quiero decir. Esta situación de presión con una economía quebrada, siete meses cerrada. Entonces, el chiripero no come. El que vende chimichurros. Usted se ha preguntado, señor presidente, usted que se acuesta y vive en una mansión, cuna de oro, y nació en cuna de oro, con dinero que no lo trabajó, que lo trabajó su padre, Rafael Abinader, y que le heredó a usted eso, y que por todas las generaciones que vengan, usted no va a tener problema, porque su declaración jurada dice que usted tiene más de 5.000 millones de pesos en bienes. Sabrá Dios, con mucho declarar la mitad de lo que tienen, para que no lo molesten, y solamente rendirle el tributo a los impuestos sobre los que declaran, porque aquí no se investía nada. Pero eso está bien, qué bueno que usted, ojalá todos nacer en cuna de oro y millonarios. Pero la realidad es que entonces, el que vende en un tarantín no come, el que vende carne, el que hace frito, el que tiene un puestecito en una esquina abierto, seis meses quebrado, los que tienen vida nocturna, llevando delivery, comidita, porque los hoteles están funcionando, los millonarios están funcionando, las farmacias están funcionando, esas empresas se han fortalecido, han salido multimillonarias, han vendido más que en todo el tiempo de existencia que tienen, pero usted se le olvida que aquí más de un 40% de la población vive en informalidad y un 20% de la población dominicana vive única y exclusivamente de las remesas que le mandan de fuera. Estamos hablando que de manera inestable, con todo esto cerrado, hay un 60% de la población que se lo está llevando el mismo satán. Entonces el que tapaba la gomita en la esquina no vende, el que trabajaba en el cine vendiendo palomitas no come, el que se la buscaba cuidando carritos porque la vida no le daba a otra cosa, el que vendía empanadas, hacía chulitos en las esquinas, el que improvisaba una situacióncita esta de perro caliente, dejó todo no vive, los motoconcheros, la gente que se desplaza de su trabajo, los pobres taxistas que se la buscan en la noche, y toda una cuestión con la mafia de esta, de la vaina, de los permisos y las jodiendas que se ha establecido. Hay una bomba de tiempo con una población irritable, y yo le he estado viendo en los últimos arrestos y detenciones, policía y ciudadanos aburridos, donde llega la policía le entran a pedrada, hay lugares que aquí la policía no puede entrar, no me llamo el coronel y me lo dijo, no, no, no podemos entrar para allá, no entran a pedrada. Y eso es un previo, una situación que puede explotar. ¿Por qué estamos contagiándonos de día? ¿Usted no tiene gente en su gabinete que use el cerebro y que piense? ¿O es que estamos como Superman? Que con los lentes clacquen, y sin ello es Superman, y que vuela, y que le afecta a la kriptonita. De día somos inmunes, no nos contagia el COVID. Solamente de noche que nos contagia el COVID. Esto no lo aguanta, y yo estoy viendo, yo estoy padeciendo las situaciones, los últimos días que he salido de tapones, que uno se pone loco, y la gente anda a una velocidad, por eso se mató el muchachito en los rieles, por eso el empleado de la UAC que presentamos aquí, que fue a buscar combustible, y chocó con uno de frente, y le fuñó una pierna. La gente irritada, tapones de cuatro y cinco horas en la capital, en la ciudad desarrollada. ¿Cómo ustedes van a manejar eso? ¿Le van a poner multa a un millón de gente? Eso hay que levantar eso. Ponga el toque de queda, si usted quiere, a partir de las 10 o las 11 de la noche. De ahí es que funciona, porque es verdad, el que trabajó, porque el que sale de la sede a trabajar, tiene que ir al supermercado a comprar. Y si a mí se me ofrece una cuestión de una farmacia, y de noche, y no tengo un permiso. Un policía que me dé un macanazo, que me meta preso por eso, a contagiarme en un grupo ahí. Y si le da un infarto a una gente, un accidente cerebral, hay que salir corriendo. Hay que llamar para pedir un permiso, y estar preso en lo que se lleve a la gente. Y una economía cerrada, y usted cogiendo prestado, porque no le duele el país, porque es rico. No se nos puede seguir así. Está bien que lo que usted eligió en su gabinete, son todos ricos, y no necesitan por el pueblo. Estás harto del toque de queda. Estás harto de la cuarentena. Y no digo que no nos contagiemos, y que abramos. Yo lo que he dicho es que hay que poner controles. ¿Dónde es que se propaga el COVID de noche? En la bebedera. Ah, pues prohíba la fiesta. Prohíba que abran los bares. Prohíba que abran la discoteca. Prohíba el expendio de bebidas alcohólicas los fines de semana. Pero la economía no puede estar paralizada. La justicia no puede estar paralizada. Y en este país las dos cosas están paralizadas. Muestra de eso, que para usted hacer algo que no puede ser tampoco mentiroso la gente de Hacienda que lo acompaña a usted. Diciendo que vamos a tomar 3.800 millones, 225 mil millones de pesos para subsidiar los programas de Quédate en Casa, de Pati. ¿Cómo se llama la otra basura esa? La clase, fase, las odiendas esas de fase 1 y 2. No, no hay la vaina de solidaridad. Nadie vive con 5.000 pesos. Y si usted tiene la gente lo que quiere es trabajar. La gente prefiere que usted le vaya a llevar una tarjetita que tenga que hacer dos horas de una fila a la policía contagiar para hacer rico el comerciante que está ahí que muchas veces es una mafia porque agarra con la tarjeta y se cobran los cuartos. Dice la gente que no hay. Hay muchísimas más que tienen que revisar eso. A poner una gente hacia una fila para darle 5.000 pesos. Entonces nos lo van a dar en efectivo para que vaya a beneficiar a un comercio. Eso es lo que están viviendo bien. Vivieron bien en el PLD y usted lo criticó y viven bien en su gobierno. Y usted ha dejado que la fiesta siga igual. La gente esperaba un cambio. Nada más hay un cambio para recibir a los gays en el Palacio Nacional y a los homosexuales con la bandera ondeándose por Leticia Jorge Mera. Tan solo hay un paraíso para los haitianos que siguen entrando como les da la gana a este país matando y violando a muchachitas y usted sin hacer nada. sin tocar nada de eso. La gente vota por un cambio por usted y cuál es el cambio que usted le está ofreciendo en la práctica. ¿Qué cambio del carajo hemos vivido si estamos igual? Ahora hay más apagones que nunca. Y los funcionarios suyos son peores porque los funcionarios suyos y la mayoría que son ricos no le importa el pueblo. Algunos de ellos alcanzan a ser hediondos que no se le puede decir nada ni se le puede criticar porque son sensibles como señoritas en celo. Dándose la dolchevita en Bebentina y Comelona con los cuartos del pueblo y usted no ha sometido un solo corrupto y usted no ha hecho nada diferente que hizo el gobierno pasado en materia del toque de queda. Todo igual. no que 30 días lo que va una persona manifiesta lo que va a hacer desde el principio y usted comenzó bien queriendo hacer cambios queriendo hacer cosas pero esto no se aguanta así ya más esto estamos expuestos a que aquí se produzcan cosas peligrosas yo noto a la población muy aburrida y tensa yo que puedo comer cuando salgo y cuando veo cómo está la cosa me pongo tenso y una gente que no tenga que comer que no tenga para pagar agua, luz, teléfono cable y que en esta cuarentena se paralizó el país pero los préstamos siguen llegando los intereses cobrándolo la luz sigue llegando el recibo del teléfono sigue llegando y qué se está haciendo por los pobres de este país hablar pluma de burro todos los días ¡Gracias!